señores cómo están espero que se encuentren muy bien yo soy el tipo araña y en esta ocasión les traigo la figura de spider girl de build a fewer venon este venon de venon space por lo que me acuerdo no me acuerdo muy bien de esta web que salió hace tiempo hace tiempo y pues señores me encantó encontrar esta figura y lo encontré sellada realmente desaproveche y me la compré así que yo voy a hacer el unboxing de este spider girl ashley barton que es por lo que sé es la nieta de peter parker e hija de kim barton y partos señores y muy bien señores antes de empezar con el botón de la campanita para que se les dice más que empecemos con el unboxing vamos a ver un poco del arte vamos a empezar a leer lo que dice acá estas formidables mujeres luchan por la justicia con sus rápidos reflejos perjuicios y poderes de ley del arácnidos guau ok señores esta es la web donde salía también el ultimate spiderman el mike morales el electro silk y el outgoven una muy buena web realmente bueno señores acá tenemos la figura y señores esta nuevecita esta nuevecita así que vamos a hacer el unboxing vamos a sacar nuestra nuestra herramienta que siempre nos ayuda así que para que se vea bien ahí y ya está ya está perfecto señores ya está así que acá la parte tenemos que hacer el barátido así que vamos a empezar a sacar la figura para comentarles que esta figura realmente me encantó el diseño de spider beach como se le conoce también y es porque es muy sangrienta este personaje para más información les sugiero que se vea un video de esta spider de Ashley Barton su historia es interesante yo les digo eso para no darles un poquito de modo de asiento de spoilers y pues señores acá hay como un arte creo que si se nota de tela araña a simple vista no se nota pero cuando uno ya abre la caja se nota mejor y pues señores acá tenemos a la figura vamos a empezar sacando la pieza buff que es la buff de Demon Space pero por lo que me acuerdo y pues esta buff también debe ser inmensa no creo ya completar esta buff así que esta pieza se quedará ahí para que cuando lo guarden su caja esté completa y ya porque señores vamos a pasar a sacar la figura a lo que es el plato principal vamos a acomodar esto bien ahí está perfecto y pues vamos a sacar a Ashley Barton y pues señores estas figuras siempre me ha gustado el estilo como tiene la máscara cuando lo vi en los cómics yo cuando conocí a este personaje fue en el Spider-Verse en la cual la familia de Mordum no me acuerdo del nombre bien pero donde hace el Spider-Verse con la familia de Mordum todos tienen que tienen que luchar con los herederos creo que se llamaban pero herederos creo que sí entonces ahí fue donde conocí al personaje y realmente ese personaje me gustó investigué un poco más de este personaje y la verdad que es una... es un... es todo un personaje señores así que les sugiero que se vean un video en la cual cuente su historia de esto y para que tenga más información de eso lo que como les comento lo que me gustó de esta figura es que... la estética el modelado siempre me ha gustado del cómic y ahora en esta figura realmente cuando la vi dije wow tengo que tenerla quiero que se... quiero que vean que hasta en la oreja tiene detalles de unos aretes que bestia... eh... la máscara me ha gustado como lo... como lo diseñaron en este personaje eh... vamos a hacer una pequeña review sobre las articulaciones acá se pueden ver 360, 360, cabeza 360, para adelante hasta acá la patada... para atrás... para atrás... se puede ver bien más atrás... tiene acá una articulación entre el pecho y el abdomen que permite moverse creo que es 360, sí 360, perfecto... la patada es... 90 grados hasta creo que un poquito más y un poco más para el otro lado igual... eh... 360 acá en el muslo... 360 acá también en el muslo... tiene doble en la rodilla... doble en la rodilla... en el talón... este... esta decoración del talón que es muy buena también... eh... todo normal en el talón... este también... y pues la verdad... me hubiera encantado que venga con un par de manos intercambiables... eh... me hubiera encantado que vengan con un par de manos en la cual... eh... para treparan... yo creo que debería ser algo básico... todo... en cualquier figura relacionado con Spiderman... que venga con... con un par de manos para trepar... o no sé ustedes... qué piensan señores... yo creo que sí realmente porque... porque... Spidey también... o con la... Spidey señal por último... pero señores... esta figura realmente me encantó... y al verla... no puedes aprovechar porque... esta figura también suelta... la he visto en varios sitios... no me animaba porque... quería tenerla en caja... a serte sincero... eh... y pues... ya estaba... ya me iba a comprar así suelta... pero... menos mal... la vi en caja... y pues... el precio también... estaba igual como que me lo querían vender suelta... así que aproveché... y... me la compré... la verdad que estoy contenta con esta figura... me encanta el diseño de la araña... me encanta el diseño de este personaje... y... la verdad que conseguirlo... realmente estoy... jajaja... encantado... eh... también estoy en busca de Sid... espero encontrar una Sid... pronto... y si no pues... ya caerá pronto... también... también... Paciencia, ¿no? ¿no? y caerán... y caerán buenas... y caerán buenas figuras... así como esta... yo pensé... si... me hubiera apresurado... hubiera comprado esta... hace tiempo y... sin... sin la caja... ahora... la conseguí el mismo precio que me quería vender en esa época también... y ahora con caja... así que... pues la paciencia señores... la paciencia nos ayuda... hay que ser pacientes y... tarde o temprano llegan las figuras... así que señores... este fue el pequeño unboxing y review de esta figura de Ashley Barton... hija de Clint Barton, ¿no? así... Clint Barton y Jean ahí... y encima... nieta de Peter Parker... ay, ay, ay... toda la historia que se viene aquí... muy bien señores... eso es todo de mi parte... yo soy un tipo araña... denle like... y suscríbanse si les gustó... este unboxing... no se olviden de activar el botón de la campanita... y... yo me despido y nos vemos en un próximo video... y... antes que vaya... como siempre... éxitos en todo lo que se propongan... adiós...